Sí, esta semana estamos celebrando el 56 aniversario del Tecnológico. El Tecnológico cumpleaños el 14 de octubre, pero celebramos toda la semana. Y una forma de celebrarla es a través de las semanas académicas que algunas carreras empezamos a planear para esta semana. Y dentro de estas semanas académicas está la carrera electrónica, mecatrónica y contador público, así como el festejo del 35 aniversario de la carrera de arquitectura. Todos ellos se van a realizar en forma virtual a través de eventos en línea que se van a transmitir por alguna plataforma. Algunos van a ser eventos abiertos a la comunidad y algunos otros son eventos muy particularmente para estudiantes de las carreras en cuestión.